¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial expulsión inminente de Orianna. Atentos a lo que está pasando en el reality de Telecinco, que sinceramente es uno de los realities menos vistos de la historia de Mediaset, ya tocaba. Y se habla de esa expulsión inmediata de Orianna, esta vez sí que parece que la expulsión es bastante inminente, por dos motivos importantes. Uno porque le interesa mucho Telecinco para levantar la audiencia de las galas que están a mínimos, con ese 15% el domingo y ese 19% el jueves, que son datos muy por debajo de lo que está acostumbrado sacar Telecinco en las noches de las galas de los realities. Y también porque Orianna se ha pasado de lista intentando hacer una batalla contra Maite Galdeano, una batalla que casi acaba mal, porque Maite no podía salir de la piscina por los empujones que estaba ocasionando Orianna. Yo creo que se ha excedido, ya no sabe esta chica qué hacer para sacar vídeos, para conseguir fama rápida. Este reality tiene un gran problema, que es que su mecánica es muy aburrida al no haber expulsados entre semana. Y yo creo que Telecinco se ha dado cuenta y a falta de tres semanas para que acabe el reality, porque tienen previsto que acabe a finales de mes, yo creo que se van a sacar de la manga una expulsión e incluso un ingreso de un concursante. A saber, ¿vosotros qué pensáis de este formato fracasado? ¿Qué pensáis del camino que están cogiendo los realities de Telecinco, que están totalmente guionizados y fuera de la realidad? ¿Y qué pensáis de Jorge Javier que sigue en decadencia con esos boicots de los anunciantes, de los partidos y de los espectadores que también están dando la espalda? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo vídeo log. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!